¡Marcos! ¡Marcos! ¿Qué traves malamente? ¿Qué traves malamente? ¿Qué traves malamente? ¡Sisplau Marcos! ¡Qué traves malo! ¡Va! ¡Enseñadme vuestras caras! ¡Ponte guapa! ¡Ay no! ¡No me mire el no! ¡No me mire! ¡Va coño! ¡Hacer un poco al payaso! ¡No! ¡La cámara impone tío! ¡Impone! ¡Buah! ¡No! ¡No! ¡Espera! ¡Espera! ¡Repítelo para la cámara! ¡Está un status pero... ...sin enseñar... ...pantes... ¡Enseñadme vuestras! ¡Enseñadme vuestras! ¡Aquí nos mojamos o nada! ¡Jorge! ¡He atacado la panorámica! ¡Uuuh! ¡Yo tengo mi puta idea de lo que estoy grabando! ¡Marcos! ¡Es para la novela! ¿Qué ha pasado? ¡Ahí! ¡Ahí! ¡El surtimento! ¡Te van a decir algo! ¡Se van a decir conmigo a todos! ¡Madre dios! ¡Si eh! ¡Es la mami! ¡Miria! ¡Miria! ¡Está comiéndola! ¡Miria! 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 ¡Ahí tenemos la Torre Eiffel! ¡Y vamos a subir caminando eso! ¡Jajaja! ¡Y que bueno! ¡Dime! ¡Dime dónde estamos! ¡Dime dónde estamos! ¡Dime un frontez! ¡Dime un frontez! ¡Para aquí! ¡Para aquí! ¡Hala! ¡A lo corto! ¡Di que sí! ¡Oh ese gabacho! ¡Miria! ¡Miria! ¡Part bir siendo un Issacor! ¡1 Cabrielo Valle! ¡1 Cabelando Carapaito! ¡Vamos a Perigo! ¿Eh por fu imposible una persona? ¿Quién mi creería hacer el comentario? Sí? ¿Quién mi creería hacer el comentario? ¿Te debo masối yeuxil lo comentario? ¡Va va angelo 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 angelo! ¡Dime! vine aquí ¡Comenta! ¡Comenta la jugada! yo lo para toda esta noche ¡essa es para una vez! No, yo me voy No, tío No te pires Estamos dando una vuelta por el Por el barrio No tengo ni idea de qué calle es, Sarita Angelo, mira la calle que es Y solamente hay que ver Lo que hemos subido y ya estamos cansados Imagínate Juego que si es empinada No voy a hacer un shimmy Anda, anda, anda Ya está, ya está ¿Qué notas? Tú sí que tú no notas Esta es la iglesia de Montmartre, ¿no? Montmartre, ¿eh? Raquel, te descaspa, ¿eh? Este es la iglesia, te descaspa, ¿eh? Yo no sé si se verá la nieve Pero está cayendo unos pedruscos Que me cago en la leche No sé si necesitas de 청ac recommended Ataquicaine ¿Puedo hacer un video catalán? ¿Qué no происes? Notos, ¿eh? Homem-me醒, no sé, pero no sé Posito Ataquicaine y bazán que haces marcos que te quedas si no nos lo ha traído a lo mejor si no solo bastan oye, por favor, ¿por qué no me escuchas en eso poco más lejos? voy a explicar los demás ¿qué tiene? es el panchero de los hombres y los tres de panchero ahí está dando como los grandes que están quitando alguno como descarte ahí está en la ermita pequeña y siguiendo aquí ya no se ve mucho más pero no se ve la torre Eiffel ahora que lo dice que teñología, ¿eh? como mola esto entra con las de 10 y esas cosas voy a volver a entrar, aún no voy a poder ver de la pequeña que es lo siento solo pretendía que ponga así está ahí tendremos igualito 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 Y ya está listo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 no tiene que salir por otro por este de aquí dios pensad que le ha dado un chispazo esperad esperad que viene que viene esto es increíble que como puede haber un metro con toda la modernidad son de ruedas son ruedas ruedas de cuidado cuidado calcio qué guapo y ahora el ascensor como sube a mitad de la parte alta es un cacho hierro hago una foto voy primero me lo hago yo vale que no se nota ni el zoom cuando te acercas con esto dice está un bicho que chulo veo como baja uy uy eso no me fío eh y si se cae del ascensor que pedazo de bicho no quito no 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 es yo pensaba que debajo de la pensada no sé no sé por qué tenía visto que bajará a torre y fércoles había campo verdecito y esa javen yo paso para una carretera o no 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 pasa no pasamos a los lados que son las que hay árboles secos y sentirías verde en la peli tío tengan de una manera de caldo de momento verde y los edificios y 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Quítate esa sonrisa! ¡Hala, que me quedan 42 minutos! ¡Ah! ¡Gente desnuda! ¿Qué? ¿Qué es esto? Mira la Rachel Esto no se dará cuenta hasta que no lo vuelva a ver No lo sé, nen Agarraos a vosotros, que no decís nada nunca Uy, 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 me está cantando ¿Me agrabo a ti? Se está riendo Hey, habla algo para la cámara, va El verde de los semáforos Sí, el verde de los semáforos Vamos a subir a la torre Eiffel Que hace mucho frío hoy Alguien que dice algo ante la cámara No, cabernos un poco Por favor, por favor Unas preguntas ¿Qué es lo que se dice? No entiendo ¿No entiendo? ¡No entiendo! 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 Todavía no entiendo Todavía no Estas manos Estas manos ¡Qué frío! Bueno, pues hace mucho frío Vamos a subir allá arriba O sea, que te cagas del frío Que va a estar allá arriba Y del copón Mira, aquí tenemos el Chena Chena ¿Sabes la serie esa que grabaron? ¿La de Chena? ¡Pau! ¡Día algo! ¿Algo o algo? ¿Algo? No sé si te estoy grabando Sí, sí que no estoy Mira aquí tenemos a Kenny de color rosa, no rosa no, es azul, perdona, es que soy un poco de altónico. Yo también quiero una foto, que se vea el puente. No hay agua, no hay agua aquí. Pideando mucho. Sí, por más yo. Y hasta el primer piso vamos a hacer, a pata por bien. No hay agua, no hay agua, no hay agua, no hay agua. No hay agua, no hay agua. No hay agua, no hay agua, no hay agua. No hay agua, no hay agua. Jorgito. No se entiende esto. No te da así, en serio, Jorge, explícame algo, tío. Que es que están haciendo cola y por este se puede subir andando, tiene que ser por aquel que está la sección. Sí, porque es el único que me acabo de ver, yo creo que está en obras. No, está en obras, no hay ascenso. ¿Cómo tú preparas más? Ay, tranquila. ¿Qué es la poesía? Qué horrible. Qué horrible. Qué no voy a pedir aquí. Qué tía puta. Ay, mi Dios. Subida a la tarjeta. Se va dando un medio. Esto no me fío, ¿eh? Y si se cae? Se va a caer. Y eso no va a meter los niños en el cuervo. Ya, vos vosotros nos contáis un diablo, ¿vosotros? ¿Qué más pensáis? Yo no, yo no, no hay. No tengo ni libertades. No tengo... No tengo ni... No tengo ni... No tengo ni... ...dás de 50 años. Sí. Mira el barco en el center. ¿Y aquí al durno? ¡Lo bonot! Que juju con razón la lava que menos no le quería subirse, ¿eh? Me está tirando que volvimos. Ah, me está tirando. Es el de todo palo. Lárquame. Como está fe. ¡No nos estoy haciendo video! ¡Vamos a Río! ¡Está elevado! ¡Para de San Luis! ¡Somos unos fríos! ¡Se ha caído un... ¡Somos millones de personas aquí al día! ¡Buah! ¡Por ahí tenemos el río! ¡Eva, mirad tus paredes! ¡Mira el río! ¡Mira, mira el río! ¡Oh! ¡Vaya por Dios! ¡Bueno no, que sigue, que sigue! ¡Bueno! ¡Y continuamos! ¡Y continuamos y seguimos! ¡Y esto sube, que no vean! ¡Esto no para de subir! ¡Y sube y sube! ¡Qué parada! ¡Por favor, pero ¿cuántas alturas es esto? ¡Cuántas alturas le quedan! ¡Por 10 euros! ¡Ya, acaba ya! ¡Acaba ya! ¡Si te caes arriba te haciéndolo! ¡Para que no se acabó! ¡Que me he caído, no! ¡Para que a poco ya, por favor! ¡Pero por favor, podéis hablar un poquito más bajo! ¡Ya estamos arriba, ya hemos llegado! ¡Ya! ¡No! ¡No! ¡Se acabó! ¡Qué apatitonas veo la lluvia! ¡No! ¡Estamos en el quinto! ¡Coñ! ¡Haz un viento de chicarrón del norte! ¡Para que te caes arriba con el panteón! ¡Para que ya! ¡Uau, qué bueno! ¡Para que la guanela! ¡Tío, vamos a caer primero por otra! ¡Cuando se pasa la rafaguita venimos para acá! ¡Vamos, va! ¿A quemar tu maqueta? Sí, tío. Empezamos a escuchar pocas. Sí, bueno, yo es que ahora estoy en Masai. Bueno, oye, esto se mueve o me lo parece a mí. ¿Se mueve o me lo parece a mí? Vaya por eso. Tú alegra el día. ¿De movimiento? Un poco quizá, pero... ¡Ah! ¿Se mueve o me lo parece? ¡No, no! 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 ¡No! ¡No! ¿Qué pasa? Eso que es como del Palo Central Park este parque. ¡Hola! ¿Es verdad? Se está moviendo esto, eh. Un día del otro lado. Ah, todo el día de aquí. A la cara de ocho años. ¿Cómo son los cuadros? ¿Son los cuadros acelerados? Desordenadísimo, ojo. O hay una plaza en medio. No, o sea, aquí la Ishaanplan lo tienen, ¿no? Sí. Es que aquí, por ejemplo, hay como... Porque es que fíjate estas calles que... Las calles que salgan nombre. Vamos a empezar a insanlar. Un salgo. ¿En dónde? Un salgo. Un salgo. Un salgo. Queso. Queso. ¿Qué te parece? La gente está en el barrio Ya has visto el metro que pasa por encima del río ¿Está pasando un metro ahora mismo? ¿Un metro pero encima del río? Bueno, sí, supongo que sí, pero... Muy divertido, sí Ay, están jugando a fútbol Y abajo ¿Qué me pones en la cabeza? Pues nada ¿Veis? Seguimos, ¿eh? Y bajamos Ay, las orejas, se me están entropotando Estoy grabando bien, pero bueno No hay que decirme a ellos Muchas gracias El río se va El río se va Sí, ¿eh? Me he canchado en el teléfono Miradle una sin guapa Mira Se me huele a la gorra, pues Oye, pinche Ya sabes donde estamos las unas dos Que te pasa ¡I cancha! Me he quedado Se me trabó tienes o tiras Y ya está Y el próximo ¿Qué te está haciendo en esta vista? ¿Qué te queda alguna vez? ¿No te queda allá? ¿Qué te queda? Te queda No, que así queda chulo con el arbolito. A ver, son las tonterías. Bueno, una estúpida. ¿Por qué nos ruimos? Yo no me acuerdo. Vamos, paurriete, haz algo. Es que no os pillo. Se nos está grabando y va a ver mañana las tonterías que estamos diciendo ahorita. Ay, Dios mío. No salís, yo pensaba que era como la cámara del... ¿Sabes lo que pasa? Está totalmente oscuro. No, pero pone que tiene black shot de ese... ¿Tú sabes lo de gran hermano? Sí. Pues eso. ¿Y no se ve? No. Es como verde, ¿no? Sí. ¿No? ¡Claro! El color verdecillo ese mierda que hay. Con las películas de... Bueno, da igual. La voy a dejar la cámara. Espera, cuando llegue al minuto 30. Es que vamos, 29, 43, 44, 46... Joder, me he saltado uno. 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59... Bueno. Es bueno. Es bueno.